¿Cómo le hace para la gestión de recursos o también implementar y llevar todas estas obras a los municipios? ¿Cómo le hace el gobierno? Pues mira, tienes que tener experiencia, capacidad de conocer, saber llegarle a los chilangos, a los funcionarios. Yo viví 15 años allá, sé cómo son, eso te da una panorámica también diferente. Hemos bajado, hemos hecho más de 12 mil millones de pesos en obra. Ahora, quizás se oyen muchos números, pero les voy a poner un ejemplo. En estas alturas, el gobierno anterior llevaba más de 3 mil millones, pero nosotros no nos hemos endeudado, no hemos pedido crédito a largo plazo. El gobierno anterior pidió crédito, 2 mil 600 en una etapa y creo que más de 800 en otra. O sea, eso te habla de que cuando hay orden, disciplina, buen manejo de la administración, pues los recursos alcanzan. Y saber tocar la puerta. ¿Qué estamos haciendo también? Pues renovar las unidades administrativas, la USE, quitar la corrupción, hacer los trámites que se hagan ágiles y directos en un trato más personalizado y no a través de coyotes o intermediarios que, pues nada más vienen por la lana de la gente. Entonces, son muchos caminos, avenidas que tienes que trabajarnos, uno solo, pero es una gran satisfacción y oportunidad. Así es que, y siempre viendo el cómo sí, lo que sigue, lo que falta y con una actitud positiva. ¿El programa de Ciudadano Digital, gobernador, ha dado buenos resultados? Pues sí, pregúntale a la gente que vayan a la USE, que vayan a hacer un trámite y la gente está notando la diferencia. Un servicio rápido, no tarda mucho la gente ahí y sobre todo muy directo, ya no tiene que hacerlo a través de otras gentes. Mucho lo hace ya desde tu celular o desde tu casa, oficina. De donde se trata, de entender los nuevos tiempos, adecuarse a la realidad y apoyar. Por ejemplo, en el transporte urbano, que era una demanda muy fuerte desde campaña, yo me subía mucho a los camiones y la verdad, están pésimos, en muy malas condiciones. Muy malas condiciones. Ahorita ya llevamos 150 camiones totalmente nuevos, no modernizados. Nuevos, que están ya en ruta y que traen cámaras para videovigilancia conectadas a C4. Fíjate, de los que tenemos nuevos hasta este día, no ha habido un solo asalto. La medida para las personas con discapacidad, porque ha sido mucha la exigencia, incluso vimos algunas remodelaciones aquí en Palacio de Gobierno para atender a esta población. La rampa de abajo, no tenía rampas el gobierno para la gente con discapacidad. El juez por su casa empieza, entonces hoy en día ya se les dio esa atención tan necesaria, privilegiada para ellos. Por eso es que estamos exigiendo que en todo lo que se haga, ten por delante las rampas o todo lo que se requiera de quitar esas barreras para la gente con discapacidad. Gobernador, a propósito del mes de mayo, el Día del Maestro, reconociendo la labor que tienen todos ellos, la reforma educativa, que incluso retomar que ha habido manifestaciones en el Congreso del Estado para ellos ser atendidos, las necesidades que ellos tienen. ¿Qué solución les ha dado desde el gobierno del Estado, Kirin Ordaz Coppel, al Magisterio? Pues mira, hemos pagado mucho de su rezago, se les debía demasiada lana, se han pagado más de 700 millones del pasado. Se dice fácil, pero es mucho dinero. Y hoy en día pues ves que hemos apoyado en sus, por ejemplo, ayer, ¿no? Estuve en un evento con los maestros federales y traían un rezago ahí de 6, 7 años que no se les pagaban algunas actualizaciones a su salario. Lo logramos. Es un beneficio para más de 800 maestros, 6 millones de pesos mensuales. Es decir, en un año son 72 millones que no los tenían y que hoy en día entran a su bolsillo. Van a entrar a fortalecer su apoyo, a su economía. Así es que si hemos, les tenemos que apoyar mucho a los maestros. Es clave, sabemos lo que representan, lo que significan. Así es que pues hay que darles las condiciones para que hagan bien su chamba. ¿Y qué se les pide desde el gobierno del estado como respuesta también a esta acción que se está realizando? Bueno, pues que se capaciten, se estén actualizando permanentemente. Que tengan una buena actitud. La educación ha cambiado. Pues a ver, tú ni yo manejábamos el internet y apenas le vamos entendiendo a todas las cosas ahí de... Poco a poquito nos actualizamos. Las computadoras y... Pues los niños son unos genios ya en eso, son diestros y lo manejan muy bien. Así es que el maestro tiene que entender este cambio de realidad. Quirino Ordascope, el gobernador de Sinaloa, antes de finalizar esta entrevista, también preguntarle, ¿está próxima la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al estado? Sí, mira, sí está viéndose. Queremos que venga a inaugurar el nuevo hospital general de Mazatlán y a la presa Picachos. Entonces, estamos atrás de esa visita y esperemos que hacia finales del mes que entra pueda concretarse. ¿Alguna petición especial? La de la tarifa preferencial. Voy sobre... Varios encargos. Sobre la tarifa de luz, creo que eso nos duele mucho a nosotros. Y otra cosa, pues falta que abra más lana, que nos dé más apoyo a los estados para obra. Todo está concentrando mucho también en el Tren Maya, en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que en el tren de Guadalajara, que en el que se está haciendo allá de México a Toluca. Ahora, sabemos que son miles de millones de pesos, pero han cerrado partidas, fondos que antes se les daba de apoyo a los estados para hacer obras y pues es parte también ahorita de la necesidad que hay de que haya más movimiento económico. Hay poca inversión pública, se necesita activar más. Entonces, pues sí le vamos a hacer una petición adicional. Así es que nos echa un empujón. Antes de irnos, también para que nos comente, en el tema de los productores agrícolas, ¿cómo van también estas peticiones que se tienen que hacer desde el gobierno del Estado? Pues bien, ha ido avanzando, ya van colocadas arriba de cuatro millones y media de toneladas. He estado muy en contacto con el secretario de Agricultura, me reuní con los bodegueros, quieren ser parte de la negociación, jalar, apoyar, quieren ser apoyados, respaldados también. Pero bueno, no hemos dejado de tocar la puerta, se ha avanzado, el precio del maíz ha venido al alza, tiene ya siete días que ha venido en incremento. Hay algunos acuerdos que se han hecho con otros países, creo con Venezuela, para la colocación de otro trato importante de maíz y pues todo eso es ayuda, apoyo. Bueno, se ven buenas posibilidades y pues estamos metidos en ese canal. Pues como siempre, Kirino Ordazcop, el gobernador de Sinaloa, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Casa del Pueblo, Palacio de Gobierno y que los sinaloenses estén enterados de lo que se está desarrollando y también pues el compromiso firme de seguir viendo por el mejor desarrollo del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos y puro Sinaloa. Gracias.